como tres veces sentamos casi así ya como para la cuarta vez ya y eso les dices ay, pero si sabes que era de que ahora si decía la gente ahora si está rezando porque ya varias veces La cosa es de aquella ¿Qué pasa? Verifique que el número de vuelo del punto de partida sea el mismo del punto que continúa El equipaje se ha entregado hasta su destino final Passenger storage in stopover to Monterrey, remain all the timing you sit on board The aircraft prefix that the flight number of the departure point is the same as the flight to a continuance Your luggage will be delivered to your final destination Helps, Andrade. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video